El plástico que te contaminan No debemos ser de un plástico Un mal beaucoup de no plástico finito Bocú animo me ganja A mer de cordes... Tenemos que cambiar los carros normales Que son los que contaminan Por los carros eléctricos Aunque no lo creamos La red de string basados Viagre en sofil basado No te grabáis a os Das vi... Son inusos océanos Ríos de txellos Delixo Cidades cuyo hay Trebu y se terminem Cu defresaria pedurilor Da que continuem a xa Vom las aplanita Feroxigen Trebu soprim hasta Trabajo Feroxigen Feroxigen Trabajo Feroxigen Trabajo